Diariamente, el mundo político, económico y social es analizado con profesionalismo y seriedad entrevistando no solo a los actores, sino a los tomadores de decisiones. Radio Huancavilca ocho treinta AM, la H grande de la información presenta. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Contrapunto. Contrapunto. El programa líder de opinión y entrevistas. Para cantar, para reír. Bueno, hace un instante entrevistamos al abogado Javier Narváez, que dirige justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil, con el tema esta de las clausuras de los colegios que hicieron caso omiso a la orden que dio la alcaldesa de Guayaquil, no a las clases presenciales. Ahora trasladamos señal en esta videoconferencia que realizamos con el asamblista Francisco Jiménez de las listas de Creo. A los tiempos, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta entrevista en contrapunto. Buenos días, efectivamente, a los tiempos, a los tiempos que nos vemos, lo veo con un poco menos de pelo. Ah, sí. Tanto tiempo que ha pasado. Eh, esa es ya una una situación lamentable que que estamos teniendo por familia. Mi papá también es así, medio medio calvito, y la edad también, pues la juventud, ¿no? No, no nos queda más que ponernos resina. A todo nos pasa. A todo nos toca. Junto con el compañero licenciado Jorge Escobar, vamos a conocer inquietudes de los de las actividades que realiza, obviamente, la Asamblea Nacional, pero particularmente en este caso de estos proyectos de ley de seguridad, reformas judiciales, incluso tanto así que el presidente de la República ha anunciado, nos ha amenazado con una consulta popular. Ojalá que lo sean, los temas sean importantes, interesantes, y que sean de fácil acceso también para el consumo popular. Así empezamos, Francisco Jiménez, bienvenido. Gracias, Edison. Buenos días, buenos días, Jorge. Aquí estamos a las órdenes, por supuesto, para responder a sus inquietudes. Buen día, gracias por atendernos, asambleista, Edison. Obviamente, este tema de la ley, este proyecto de seguridad, reformas judiciales, es un tema complejo que se viene estudiando, obviamente, en la asamblea. Particularmente, políticamente, creo, tiene una minoría. Puede ser una muy buena ley, a veces, de parte de las propuestas de ustedes, pero, obviamente, en la asamblea se maneja todo políticamente, por estrategias, etcétera, ¿no? Esta famosa oposición que a veces es positiva, es saludable, pero otras definitivamente es bastante odiosa. ¿Cómo, cómo, de alguna manera, entender de que hay ciento treinta y siete ecuatorianos que están, obviamente, a la expectativa de más de dieciocho millones de ecuatorianos por hacer leyes positivas, productivas? Bueno, son las reglas con las que tenemos que jugar o que lidiar. Nosotros, nuestra nuestra suerte estuvo sellada en primera vuelta, cuando el resultado de la elección arrojó que íbamos a tener doce asambleístas, después, uno más se afilió al movimiento, que es el asambleísta de Eitel Zambrano, él se vino con nosotros, entonces, nos convertimos en trece asambleístas, que por cierto es un gran compañero Eitel, y de allí, pues, se hizo una alianza con los asambleístas independientes, lo cual nos convirtió en veintiséis, veintiséis o veintisiete asambleístas, porque a veces somos veintisiete, a veces veintiséis, pero, en todo caso, lo cierto es que ese es nuestro bloque, esa es nuestra realidad, pensar en otra cosa es equivocarse, y con eso tenemos que ser capaces de navegar en este mundo complejo que a veces es la asamblea. Dentro de eso, me parece que el año pasado no nos terminó yendo tan mal, pudimos aprobar la ley de desarrollo productivo, pudimos neutralizar ese mamotreto que era los papeles de Pandora, se pudo elegir autoridades, se pudo poner presidente de la asamblea, presidenta en este caso de la asamblea, así que digamos que la sacamos bien, la sacamos bien, no diré que la sacamos barata, porque esto no es un mercadillo, pero, pero digamos que tuvimos una nota que nos permitió aprobar el curso del año pasado, este año, pues, tiene sus propios desafíos, sus propias complejidades, hoy vamos a tener que ver este tema de la ley de interrupción del embarazo, que seguramente va a despertar un montón de polémica, pero, pero es lo que nos toca vivir, la asamblea es una representación de las contradicciones del país y de la multiplicidad de visiones que tiene el Ecuador, y también es la expresión de que todavía no tenemos un contrato social bien estructurado. El otro día el recién presidente electo de Chile, Boric, decía que el contrato social en Chile se había roto, pero ellos tenían un contrato social al menos implícito que les permitía gobernar a los diferentes gobiernos de coalición y estar bien juntitos entre uno y otro. La diferencia con nosotros es que nosotros nunca hemos terminado de darle forma a un contrato social, es decir, a una relación entre el Estado y su gente, que le permita a la ciudadanía decir, bueno, yo tengo estos beneficios y tengo estas prestaciones, y elijo representantes para que se haga esto, esto y lo de acá, es decir, que haya una relación más o menos racional con el Estado y sus actores políticos. Eso todavía no ha existido acá, porque permanentemente hemos tenido que existir al espectáculo en el que los actores políticos terminan defraudando a la confianza que le dieron los ciudadanos, y eso hace que la idea del Estado sea tan complicada, eso hace que tengamos violencia en las calles, eso hace que tengamos exceso de funcionarios, eso hace que la gente no se sienta representada ni por los presidentes, ni por los ni por los asambleístas, y a veces tampoco por la administración de justicia, pero los países nos cierran, no es que dicen el último que estén satisfechos que se vaya y apague la luz, alguna gente sí se va, pero otra se queda, y hoy muchos ecuatorianos se han quedado en el Ecuador, en honor a ellos tenemos que trabajar y desempeñar las funciones que nos toca desempeñar a cada uno en el ámbito de su propia competencia, y buscar la manera de desarrollar una representación que tenga sentido frente al pueblo ecuatoriano. Pero a nivel general, si hay de pronto un desencanto de parte de la asamblea, mire usted Francisco, que la anterior asamblea con este tema de los carnedes discapacitados, los diezmos, quedó una mala imagen, ¿no? Y también empezaron mal ustedes, por llamarlo así, digo de manera general, ¿no? Con obviamente excepciones. Sí, sí, sí. Esa imagen deben ustedes recuperarla. Bueno, y lo hemos dicho porque si no hubiésemos sancionado a quienes se han aprovechado de su puesto para obtener beneficios que no les corresponden, peor hubiera sido. Al menos ahora los detectamos y en algunos casos los sancionamos, pero otra vez hay que votar. Y la gente vota calculando. Algunos votan en función de lo que es lo correcto y otros votan en función de si me conviene o no me conviene, pero nosotros en eso tenemos que ser dueños de nuestros actos, ¿no? Y el movimiento creo hasta ahora ha sido muy claro que no va a permitir ningún tipo de estos comportamientos que va a manejarse conforme a la ley, en particular a la ley orgánica de la función legislativa y que vamos a honrar el mandato que nos dieron en las urnas. Nosotros tenemos un mandato muy claro de abril pasado, pensamos honrarlo. Seguramente nos equivocaremos, seguramente, porque perfectos no somos, perfectos solo Dios, pero vamos a actuar con transparencia y vamos a actuar respetando y honrando a la gente no solo que votó por nosotros, sino a la gente que quiere un país distinto y nosotros estamos aquí para tratar de construirlo. 744. Gracias, Edison. ¿Cómo le va, Francisco? Un gusto saludarlo. Yo tengo... Buenos días, un gusto. Igualmente, un fuerte abrazo. Yo tengo tres temas, vamos a tratar de evacuarlos en estos 15 minutos, 16, porque tenemos un enlace precisamente con el presidente Guillermo Lazo a las ocho. A ver, el primero, ustedes van a votar de manera coherente al criterio del presidente Guillermo Lazo cuando se enteró que se había aprobado en la Comisión de Justicia que una mujer que haya sido violada podría abortar hasta la semana 28. Es decir, ustedes votarían en contra de cualquier plazo que se haya establecido, porque eso se modificó, ¿no? Eso se ajustó. Cayó de las 28 semanas a 20 semanas para las mujeres mayores de 18 años y 22 semanas para las menores, para adolescentes y digamos hasta las pequeñas de 12, 13 años, porque sabemos cuál es la realidad, no del Ecuador, sino de Latinoamérica, diría yo. ¿Ustedes analizarían la posibilidad de aprobar esos nuevos plazos o definitivamente el criterio va a ser en contra por la visión que tiene el presidente Guillermo Lazo? Bueno, no hay coherencia, no se trata de votar coherente con la visión del presidente. El presidente ha dicho en este aspecto, en este aspecto muy concreto. El presidente ha dado la libertad a los miembros de su bloque para pronunciarse, porque entiende que se trata de temas altamente polémicos, donde las convicciones personales de cada uno, parece que todo el Ecuador, son muy arraigadas. Este es un tema increíblemente de los más polémicos que pueden pasar dentro de la asamblea y que genera una serie de debates y de posiciones encontradas a favor y en contra de lo que se discute respecto de la ley de interrupción del embarazo y prácticamente se nos ha dado la posibilidad a los asambleístas de votar conforme a nuestras propias convicciones. Hoy, en este aspecto particular, la coherencia se lee en relación con las propias convicciones. En mi caso, ¿cuál es mi posición? A mí me parece que el informe de mayoría propone unos plazos que son escandalosos. 28 semanas me parece un escándalo para terminar con la vida de un feto aún en las peores circunstancias. Ya ni siquiera sé si es que se categoriza como feto, porque 28 semanas está a punto de dar a luz. Entonces, yo no entiendo, no entiendo cómo se pueden proponer esos plazos a un ser humano que ya está formado, que ya está, la mujer está en su parte final de gestación, desde mi punto de vista y por mis convicciones religiosas que tiene alma, que tiene una serie de aspectos que lo definen dentro de su completa dignidad de ser humano. Entonces, yo personalmente, con los plazos que plasma el informe de mayoría, no estoy de acuerdo. Más razonable, me parece, el informe de minoría. El informe de minoría, no tengo exactamente los plazos, pero me parece que habla de 12 semanas, en el caso de las niñas o adolescentes. Tampoco resulta ser un tema muy, muy cómodo, pero entre el mayor plazo o el menor, me voy por el menor. Y hasta ahora los únicos dos informes que existen es el de mayoría y el de minoría. Y también existe un fallo de la Corte Constitucional que es de acatamiento obligatorio en su calidad de última instancia de interpretación de lo que establece la Constitución. Por lo tanto, no tenemos mucho margen de maniobra en el qué. Y sí tenemos margen de maniobra en el cómo y hasta dónde. Porque es la implementación del qué, que es lo que ha decidido la Corte Constitucional. Y en mi caso, pues yo no tengo problema en decirlo. Yo soy católico, apostólico y romano. Voy a misa los domingos y practico los ritos de mi fe católica, junto con mi familia. Por lo tanto, tengo mis convicciones bien claritas de respecto de cuál sería mi situación o mi decisión en el caso no consentido de que haya una hipótesis como la que plantea la ley. Para mí la vida se protege. Es así de sencillo. La vida se protege porque hay un ser humano de por medio y esa siempre es la máxima prioridad. Esas son mis convicciones. De ahí a lo que decide el Estado en términos de política pública es un tema distinto. Y también me reivindico como un liberal. Entonces, como liberal que soy, entiendo que hay un problema de política pública que tiene que ser afrontado. Pero eso tiene que ser con márgenes de razonabilidad. Y a mí, de lo que me han enseñado hasta ahora, de los dos documentos, del informe de mayoría y del informe de minoría, me parece que es bastante más razonable el informe de minoría en cuanto a lo que plantea que el informe de mayoría. 7 y 49, el asambleísta del oficialismo, por creo, el doctor Francisco Jiménez, está aquí en contrapunto. Vamos al segundo tema. Doctor, el proyecto de ley que va a enviar el presidente Guillermo Lazo para el uso progresivo de la fuerza en el caso de la Policía Nacional, sería el tercero en llegar a el pleno de la Asamblea, porque ya hay dos en estudio en la Comisión de Seguridad. Y esto se presentó en el periodo legislativo anterior por parte del ex presidente de la Asamblea, César Litardo, y el otro por el ex primer vicepresidente del Parlamento, César Solórzano, el primero de Alianza País, y el segundo de Sociedad Patriótica. ¿En qué medida, si no se hizo ningún avance en torno a esos proyectos de ley que ya estaban ahí y que surgieron porque en esa época vivíamos lo mismo que estamos experimentando ahora, cree usted que van a lograr sacar, me imagino, un compendio, un texto cohesionado que permita finalmente que un policía tenga garantías y no se vea con un grillete o con una sentencia a tres años de prisión? A ver, yo creo que el concepto del uso progresivo de la fuerza es el que debe revisarse. El concepto, el uso progresivo de la fuerza ya existe, ya está. Ya está plasmado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, lo que nos compete cuestionarnos es si vale mantener el criterio del uso progresivo de la fuerza. ¿Qué quiere decir el uso progresivo de la fuerza? Si me sacas un cuchillo, te saco un cuchillo. Si me sacas una pistola, te saco una pistola. Si me sacas un fusil, te saco un fusil. Esa es la perfección de la progresividad. Lo que sucede es que si uno se limita a la perfección de ese concepto, a lo mejor no vive para contarlo, porque en el momento que me saca un cuchillo y tengo que responder, hay que ver pues si estoy lo suficientemente bien parado para poder responder. Me refiero a la policía, ¿no? O que hay una pistola, tienes que esquivar primero las balas para después poder disparar. Así que yo creo que el concepto del uso progresivo de la fuerza ha dado paso a una cierta inmovilidad de la policía. Y me parece que hoy, por la situación que atraviesa el país, muy dura en términos de seguridad, enfrentándonos a cárteles internacionales, cosa que hace diez años no existía, porque acuérdense que yo también fui gobernador hace doce años, y me tocó afrontar los problemas de seguridad. Probablemente lo que ha cambiado entre, y también participé, por cierto, en el primer programa de modernización de la policía nacional, que fue de trescientos millones, porque no tenía ni siquiera botas para poder hacer sus patrullajes. Pude conocer un poco más de cerca la problemática de seguridad del país y la problemática de seguridad de mi provincia, la provincia del Guayas. Y lo que sucede aquí es que en diez años han cambiado bastante las cosas y hay un nivel de sofisticación de Lampa que no existía en esa época y al cual nos toca enfrentarnos ahora. Pero más allá de eso, creo que los nuevos tiempos exigen nuevas decisiones. Y yo creo que hoy por hoy la Asamblea debería discutir el concepto del uso progresivo de la fuerza para saber qué determinaciones tomamos que no pongan en situación de desventaja a quienes deben enfrentarse a Lampa. Una opción puede ser eliminar del Código Oral y Contrional Penal el principio de la progresividad y permitir que la policía entre con toda su artillería cuando se produce uno de estos eventos. El otro es reforzar la institución de la legítima defensa. No puede ser que alguien que actúe en legítima defensa y que es evidente que ha actuado en legítima defensa tenga que ir preso, porque muchas veces ese también es el obstáculo mental en el que la gente se detiene. Dice, bueno, si me defiendo y le meto un tiro, resulta que lo mato, etcétera, etcétera, resulta que me voy preso también. Entonces, la gente también se siente en una situación de vulnerabilidad y de desventaja respecto de lo que sucede frente a un ataque delincuencial. Para mí, los dos elementos normativos que tienen que estar, que tienen que hoy ser analizados y tomarse la mejor determinación, es el que tiene que ver por supuesto con la progresividad para saber de qué manera podemos poner al policía en una situación no de igualdad con el delincuente, sino de superioridad, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. Por lo tanto, el policía que representa al Estado o el militar que representa al Estado, tiene que estar en relación de superioridad frente a delincuencia, no de superioridad ilimitada, porque ahí podemos caer en excesos también, pero sí una superioridad normada desde el punto de vista de la ley y si es posible también de la constitución. Eso es lo que tenemos que construir, porque así vamos a estar en mejores condiciones de enfrentar las situaciones tremendas que hoy nos plantea el problema delincuencial. Y la institución de la legítima defensa también creo que debe ser reforzada para que las personas que incurren, o mejor dicho, que están obligadas a defenderse ante una determinada circunstancia, puedan hacerlo sin reparo ni temor de que mañana van a terminar en la cárcel. Gracias, doctor. Bueno, se me quedó en el tintero el tercer tema, que era la reforma a nivel del sistema judicial, algo que lo anunció el mismo presidente Guillermo Lazo. Se le preguntó si él consideraba que el Consejo de la Judicatura debía desaparecer. Él señalaba que su criterio era que sí, pero que tenían que hacer un análisis con expertos, con juristas y demás. Quizás podemos ampliar estos temas, doctor, en el purgatorio. Sería interesante ahora en caché, ¿no? Para que nos coordinar una entrevista y allí si en treinta minutos hablar de estos temas sustanciales en función de posibles cambios constitucionales. Usted pertenece a la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales en la Asamblea. Tenemos que dejarlo por la cadena con el presidente Guillermo Lazo, doctor. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo y siempre un gusto poder compartir con ustedes, Jorge y Edison, y por supuesto con la ciudadanía para absorber los temas de inquietud nacional. A usted, un buen día. Diariamente, el mundo político, económico y social es analizado con profesionalismo y seriedad, entrevistando no sólo a los actores, sino a los tomadores de decisiones. Radio Huancabica, ocho treinta AM, la H grande de la información, presenta Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Contrapunto Contrapunto El programa líder de opinión y entrevistas para cantar Para reír CC por Antarctica Films Argentina